hola hola bienvenidos a esta edición de noticias dominical de realmente hablando y es que tenemos que contarles que la ley sb 12 y 4 que impide a los venezolanos hacer cierto tipo de compras de propiedades acá en florida sufrió un fuerte revés en una corte de apelaciones en georgia y también tenemos que las tasas de intereses han venido bajando pero no todos son buenas noticias al respecto y una de las cosas que más destacó esta semana fue que epic universe anunció su apertura en 2025 si el nuevo parque de universal si quieres saber un poco más quédate aquí en este breve resumen de realmente hablando edición dominical pues si tengo que contarte que la ley sb 12 y 4 sufrió un revés esta semana y lo que muchos consideran como un éxito otros resumen con cierta expectativa de lo que va a ocurrir resulta que se interpuso una demanda en la corte de apelaciones del estado de georgia donde cinco ciudadanos asiáticos decían sobre la ilegalidad que se refiere esta ley para ellos poder comprar vivienda logrando que se suspendiera los efectos a dos de ellos si es decir dos de los demandantes no se van a regir por la ley sb 12 y 4 que limita la compra de propiedades inmobiliarias terrenos bajo ciertas condiciones en la florida hay muchos estados que están muy pendientes del desarrollo y lo que va a continuar a través de esta noticia ya que ellos están en proyectos similares para evitar que ciertas nacionalidades adquieran propiedades en su territorio los mantendré al tanto de cómo sigue desarrollando esta ley otra noticias importantes es que universal ya anunció que para el año 2025 tendrá la apertura de epic universe esto ocurrirá acá en la international drive con sand lake en orlando con una inversión totalmente millonaria anunciaron los parques que vienen y es que nada más y nada menos tendremos el super nintendo world dark universe y el más esperado de los parques temáticos que estará allí en el mismo sitio es el de el mundo inmersivo de harry potter tú te podrás imaginar toda toda la locura que ha desatado esta noticia para los fanáticos de la saga de harry potter todo esto estará ubicado en epic universe se prevé una inauguración espectacular para el próximo año 2025 te mantendré al tanto sobre todas estas noticias que están en desarrollo otras noticias también importante destacar es que se han visto ya ahora mismo ciertas bajas en cuanto a los puntos para comprar propiedades de interés pero esto no son noticias del todo buenas porque porque quienes han visto la posibilidad de comprar una casa esperando que baja los intereses ahora se están encontrando como el mercado poco a poco viene subiendo el costo de las propiedades y lo que ha sido un ahorro significativo anteriormente en cuanto al costo de la vivienda puede verse no también reflejado al llegar la baja de interés a que se debe esto que ahora los vendedores están regulando los incentivos que quieren dar para que tú compras una propiedad estamos en un momento preciso e importante donde si tú quieres comprar una casa tomas acción de inmediato se prevé que en los próximos tres meses los incentivos si no van a desaparecer por completo tendrán tiendan a ser bastante diferente hasta lo que ahora tenemos así que te recomiendo tomar acción recuerda que soy alonso mi número es 407 283 0048 y te quiero ayudar si alguna de estas noticias te interesa déjamelo saber en los comentarios para ello ampliar tu información y darte de manera personalizada todo lo que tú necesitas saber sobre el mundo de real estate negocio e inversión dentro de la florida muchas gracias